Un gusto saludarlos a toda la gente hermosa de por acá, de Las Carolinas, de verdad, un gran privilegio. ¿Desde a qué hora se están aquí, paisanitos bellos? ¡Chilla! ¿De verdad? ¿Se vinieron a dormir aquí? ¡Uy, Dios mío! ¿Tienen ganas de parrandearse o no? Bueno, pues a darle chingado, pues a eso venimos nosotros, agarramos dos aviones para venir para acá. ¿Para estar callados? No, 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 no. Vamos a seguir con la música, pero yo no aguanto este chingado saco, no lo soporto. Música Bacando, pasó la vida, nomás recorriendo el mundo. ¡Se van a cantar, dice! ¡Y que nos vamos a llevar, chiquititos! Pues no beses un puño de tierra, me dicen Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada ¡Arriba las viejas! A mí la vida es Yo toco cuando yo quiero Yo toco cuando yo quiero Yo toco cuando yo quiero Soy un móvil Y soy como las gaviotas, papacito Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera, dice El día que yo me muera No voy a llevar Hay que darle gusto al gusto No se oye por ahí en medio ¡Vámonos! La vida ¡Fuerte! ¿Qué pasó en este mundo? Tomás el recuerdo que daba ¡Vámonos! Ya muerto Voy a llevarme Ya se van a llevarme ¡Vámonos! 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 Tomás ¡Vámonos! 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 Ay, ay, ay Ay, ay, el día que yo me muera Y el día que yo me muera Que se muera No voy a Hay que darle gusto al gusto Mi amor La vida ¿Qué pasó en este mundo? Tomás el recuerdo que da Y ha muerto Voy a llevarme Ni las pichis bocas Ni los brillos del sombrero Ni los chones Ni nada Lo vamos a llevar ¿Para qué tanta pichis pretensión Digo yo? ¡Vámonos! Tomás ¡Vámonos! ¡Aplausos! Seguimos ¿Tienen otro? Dale güey Dale güey Pinche indias Bien montonera Me encanta el desmadre Y luego no sabe Con quién se junta Pues yo les voy a contar Que soy de Sonora Por si no me conocí Yo sé que sí Hay mucha gente Que me conoce Y que aunque no seamos Del mismo estado Somos los mismos Los mismos desnagrosos Y los mismos mal hablados Y se quedan así como Esa vieja Qué grosera Qué pelada Pero se les olvida Todo lo que ustedes Dijeron en su casa ¿Verdad? Empezando cuando El pinche viejo Se enoja ¿Verdad? Pero ahora no está enojado Ahora estamos contentos Todos y vamos a seguir Bailando y gozando De la música ¡Ya nos vamos! No me digas Una canción más Válgame Dios Qué poquito Bueno Cuando vamos bailando Esto que dice así ¡Zapatiles! 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 ¡Ay no! ¡No se oyen los gringos! Así como que aunque a ganas Va bailar con uno Con el chingado Yo sabía que andaba así Entrando en la palabra Se vale cantar Se vale cantar, dice Decide ¿Qué te importa ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa, güey? Ven, ven, a volar Todo el güey Se queda sin el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se cara Si les aviento el sombrero Ya me darán como la pala ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Cántale, comadre, hombre Apóyeme ahora que puede ¡Ay, mamá, por debajo! ¡No te aborrecho! Que me siga la tal Que me toquen el Después el niño perdido Y por último el turismo Que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay, comadres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Chaucita, que la casa pierde Sí me gusta que me pierden La pinta Caballito, caballito Ay, mamacita, por Dios ¡Alex, tú ven pa'cá, Alex! Ven pa'cá Acá también Ay, pero no sale la compa Vente, vamos a bailar Andame un abrazo para Ale Ruiz Vamos a bailar, véngase Ese grito para Ale No te me vayas, ¿a dónde vas? ¡Ah, perro! ¿Cómo les dicen a las mujeres hermosas de aquí? De Charlotte y de las Carolinas ¿Cómo les dicen? A ver, ¿por qué no me ayudan con un grito las mujeres? Se va a encargar Ven y ser enamorada Pero de su rama Todo me dice en la negra La negra pero con su herida Y que si me saca un ca Yo no me trajo a la muerte Hacia allí Estas sí comieron, no, señor Ay, mamacita, por Dios Por Dios, qué borracho Que me siga a gastar Que me toquen el Después al niño perdido Y por último Todo el tiempo que vean Cómo me pinta Ay, ay, ay Ay, ay, tía Ahí donde me ven Me está matando la chingada En un poco de ahorita No se rían Que ustedes son de mi misma camada Vénganos ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Arriba Jalisco, Milloacán, Terrero, Guanajuato! ¡Puebla, Guajaca! Y los demás son capasos O casi no ¿De dónde son? ¡Arriba la tierra de los comandes! ¡Arriba Miracruz! ¡Arriba Puebla! ¿Ya se cansaron? A ver las palmas arriba pues Vamos a darle con más rapidez Al zapateadito por favor Para que toda la gente me ayude con las palmas Porque ya nos vamos ¿Ok? Que se vea esa despedida chingona Así cual ¿Sabes? Vamos a darle pues Hoy les voy a contar Una pequeña historia Que yo nací allá en Sonora Y andaba con la pata bien rajada Y ustedes también Y aunque esta canción se llame El Cine del Venecer Hay mucha gente de Jalisco Ni uno de Jalisco ¡Papadre! Levanta la mano compadre Por tu patria Carajo Dos nomás Los corrieron de allá de San José ¿Verdad? Y también de Michoacán Dos Y también de Sinaloa Y también de Guanajuato Arriba la tierra Las momias Y también los de Guerrero Y también los de Tlaxcala Tú solito y tu mujer nomás Yo por eso no grito arriba Sonora Porque ya valió Y también de Nayarit Ay compadre El huerfanito no vino Y también los de Oaxaca Ya dije Y también de Veracruz Veracruz Rinconcito Donde hacen sus nidos Las olas del mar Poquito No te piques No te piques Y también los camoteros Arriba Puebla Ahora me da la gana de decir Yo soy Yo soy del mero guerrero Donde se rompen las olas Y busco uno que ande solo Y que no tenga mujer Pero no se van a estar comprometida Cuando ha rechazado A ver las formas arriba Las formas arriba Arriba Esa es la Carolina Arriba Ay mamá por Dios Por Dios se aborrecho Que me siga la otra Que me toque el El guayadillo Para que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay Mucha gracia, gracia Gracias Millones de bendiciones Para todos ustedes Dios les bendiga Donde quieren que se encuentren Si no me siguen En las redes sociales Todavía los invito que lo hagan a Carmen Jara esta, S-T-A-R estrella en inglés, ¿ok? o si no me buscan ahí en Carmen Jara inmediatamente también los invito a que me acompañen martes, mercados y jueves en el show más divertido de la radio TV por Facebook Live, el show de Carmen ¿ok? ¡Gracias! ¡Dios los bendiga ahí arriba en México!